La alcaldía vino y puso mano en la limpieza Estamos muy agradecidos porque la verdad la necesitábamos Lo que vivimos nosotros cuando hubo el deslave de la correntada Creo que fue algo que nadie se lo esperaba Y eso creo que nos ayuda y a la vez concientiza a las personas a que no sigan botando basura Porque al final nosotros somos los perjudicados siempre Le damos las gracias por tomar en cuenta la comunidad Es una gran oportunidad para nosotros los jóvenes Ya que nos da la oportunidad de conocer mucho más El gran problema que este país está teniendo con lo que es la contaminación Se le agradece mucho a la alcaldía por dar esta oportunidad a jóvenes Que están empezando la universidad y ya los que están finalizando también Muy importante, considero que la labor que estamos haciendo no es una labor que se hace todos los días Y como pueden ver está bien sucio Entonces tenemos que ser más conscientes de las cosas que votamos Estas son oportunidades que antes no se miraban Costaba realizar este tipo de acciones Que generan un impacto en la sociedad Así que muchísimas gracias por la oportunidad que nos están brindando Y sobre todo pues para poder ayudar a la comunidad que es muy importante hoy en día Y sobre todo pues para poder ayudar a la comunidad que es muy importante